Choque ante el Real Madrid en el Madrigal. La incertidumbre inicial daba paso a las primeras ocasiones. Zidane de faltas lanzaba fuera. Pellegrini arengaba los suyos y la máquina amarilla se ponía a funcionar. Riquelme rozaba el gol de Rosca y Forlán perdonaba desde la frontal del área. La tortilla daba la vuelta y el Real Madrid despertaba de su letargo. Zidane muy activo protagonizaba las ocasiones blancas con lanzamientos desde fuera del área que no encontraban el marco descendido por Viera. Sin goles en el primer tiempo, mala fortuna para Ronaldo que reaparecía hoy y que caía lesionado a la media hora de juego en su lugar, debut de Cicinho en la Liga Española. En la reanudación continuaba el ritmo de ocasiones en ambas porterías. Forlán probaba su verte y se encontraba con Iker Casillas. El equipo de López Caro no era menos y disponía por medio de Romiño de su primera oportunidad en la segunda parte. Forlán seguía intentándolo sin suerte para desesperación de sus compañeros en el banquillo. El guardameta amarillo Sebastián Viera se convertía en protagonista primero al rechazar una ocasión de soldado y después por arrollar al propio soldado jugándose la expulsión. Poco más en el Madrigal con el primer punto del año para ambos equipos que no satisface a ninguno de los dos.